Los crímenes de la dictadura franquista y su denuncia han sido reclamadas en el conjunto del Estado español durante todos estos, vamos a decir, 70 años. Hemos venido denunciando permanentemente, además, que en vez de desaparecer esos 40 años de dictadura, lo que fue una transformación formal de todo el aparato franquista y lo denunciamos así. Todo el aparato jurídico, militar, represivo y administrativo del franquismo pasó sin solución de continuidad y sin que ninguna persona respondiera de nada de lo que ha hecho o se ha hecho o ha inducido a hacer en 40 años, respondiera de ello. Hasta que, efectivamente, gracias a una querella que se abre en Argentina en abril del 2010, hay un abogado que piensa que, bajo la legislación de justicia universal, podría también hacerse algo en relación al Estado español de la misma manera que el Estado español judicialmente intenta hacer y consigue hacer algo en relación con la dictadura sangrienta también argentina. Entonces, a partir de ahí, digamos que se nos enciende un poco la bombilla a todos y decimos, oye, tenemos una oportunidad incalculable para definitivamente exigir la verdad, exigir la justicia y exigir la reparación de 40 años de dictadura en un país que ha sufrido lo indecible en los tres años de guerra que provoca un golpe militar, que pretendían ganarlo en cuatro días o en una semana, en julio del 36 y que se convierte en una guerra de tres años. Eso, por un lado, y luego los 40 años que provoca la victoria militar de ese golpe. Entonces, había reclamaciones, pero muy solapadas, muy tapadas, con mucho miedo, por cientos de miles de familiares de personas que todavía están enterradas en cunetas, en fosas comunes. Y también había, o estábamos, cientos de miles de combatientes contra el franquismo después de su victoria militar, desde los años 40, 50 y sobre todo al final desde los años 60, 70, la época en la que Chato y yo pertenecemos como combatientes y militantes contra el franquismo. Para nosotros, digamos que para cubrir el objetivo central nuestro, que es eliminar la impunidad del franquismo, para ello eliminar la ley de amnistía, que es la ley de punto final, y para ello conseguir que haya imputaciones directas y que se sienten en los banquillos que podamos, todos los integrantes vivos, miles todavía, de aquella dictadura, desde ministros, torturadores, judicatura, estamentos del ejército y de la policía, etc. Ese es el objetivo central, detrás de eso andamos y pensamos que en este año y medio hemos conseguido sensibilizar mucho a la sociedad del Estado español. No es la única iniciativa judicial, la única iniciativa por la que se ha intentado llevar a la dictadura a los tribunales, en la que estamos ahora. Ha habido muchísimas iniciativas desde individuales a más colectivas. Por ejemplo, los familiares de Federico García Alorca han intentado por seis veces que se ha anulado su proceso, porque Federico García Alorca, en teoría uno de los más íncitos representantes de la coesía de nuestro país, sigue figurando como un delincuente ejecutado por rebelión militar. Todos ellos chocaron contra la judicatura española. La misma judicatura que enjuició los crímenes de la dictadura argentina, que consideró que los crímenes cometidos aquí eran crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y que acabó con el subterfugio de la ley de punto final cuando se refería a su propia casa. Con unas dimensiones atroces, atroces. O sea, en nuestro país hay centenares de miles de muertos, muertos durante la guerra civil, muertos en la inmediata posguerra, hay cunetas, campos llenos de fosas comunes. Ahora mismo, todavía hoy se calcula que hay 248.000 cadáveres sin desenterrar, después de llevar 70 años desenterrando cadáveres. La gente que estuvo en las cárceles fueron más de medio millón y algunos de ellos tuvieron que trabajar en campos de trabajo, como trabajo esclavo, porque lo único que ganaban era la comida y querían ir porque era su única posibilidad de comer. Porque en la hambruna que sigue a la guerra civil española, el Estado no puede hacerse cargo de esos presos. Porque hay que entender que en la inmediata posguerra en mi país, en Madrid, teníamos dos tribunales militares que enjuiciaban de 250 en 250 a las personas y que uno detrás de otro son condenados a pena de muerte los 250. Y el tiempo medio de duración de esos juicios es el 4.000. Para el 49 había documentados, hay documentados 32.000 casos de bebés robados, decir 32.000 casos... Del 49 al 52. Nosotros nos acabamos de constituir como asociación de presos políticos y decidimos venir. Veníamos con 48 querellas de 48 compañeros. Lo primero que habíamos hecho, si para nosotros esto fue un auténtico chute. Entiendan ustedes, yo me puedo encontrar con mi torturador en la calle. De hecho, me ha pasado. Con el peor de mis torturadores me encontraron en la calle. Y aquí vine y pude ir a ver un juicio de torturadores. No era el mío, pero son los mismos. Aquí y allá. Fui y lo vi. Y me explicaron que había que esperar para gritarles a los torturadores porque si no no empezaba el juicio. Entonces, muy educados al principio y cuando acababa, que ya me dejaban a mí gritar. Antes no, que había cola para gritarle. Le dije, vale, vale. Así. Eso es algo que nos lleva a ir a volver con las pilas puestas. Vamos, montamos la coordinadora de apoyo a la querella argentina. La extendemos en distintas zonas del estado. Hemos llevado resoluciones de apoyo a la querella argentina a un montón de pueblos, ciudades, ayuntamientos, al Parlamento Vasco. Se está tramitando en otros tres o cuatro parlamentos autonómicos. Se discutirá en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Diputados. Nosotros recogimos un impulso tremendo. Hemos llegado prácticamente a todos a tener una visión completa de lo que fue que hay en Núñez. Tenemos bebés robados, tenemos trabajo esclavo, tenemos torturados, tenemos familiares de fusilados. Familiares de fusilados en 1975. No en el 49, ni en el 50. En 1975, a dos meses de morir, el dictador firma las penas de muerte de cinco compañeros nuestros. Todo eso nos ha permitido tener una visión completa de lo que fue aquella barbarie. Y la hemos traído porque no nos dejan hacerlo en nuestro país. Estamos convencidos que terminaremos haciéndolo en nuestro país. Pero este será el paso que nos permita sentar a los responsables de la dictadura ante los jueces. Primero aquí y después en España. Ese es el objetivo final. Después hay objetivos más particulares que anulen nuestros procesos, porque yo también soy un... La gente no dijo, ¿qué sois, expresos? Y dije, no, no, yo soy preso. A mí me han indultado por la única cosa por la que estoy más orgullosa de todas las que he hecho. Es por oponerme con todas mis fuerzas a la dictadura franquista. ¡Qué hostia! Tendría que indultarles yo a ellos. Porque ellos son los que no cumplieron con su deber. Ellos son los que fueron delincuentes. Yo de ninguna forma. Y sin embargo, por estas cosas de los poetas que son acusados de rebelión militar, los resistentes al fascismo seguimos siendo delincuentes, mientras que los fascistas que nos reprimieron siguen siendo declarados padres de la patria. Es que es una incongruencia impresionante que hayamos sido, nos dicen amnistiados, es mentira, pero que hayamos sido amnistiados por haber sido combatientes del franquismo. ¿Esto es que pasa? Que no teníamos que haber combatido el franquismo. Hemos sido amnistiados, entre comillas, y luego explico la comilla, hemos sido amnistiados por eso. Absolutamente incongruente. Y no está la amnistía. Por eso dice Chato que seguimos siendo presos, porque nuestras fichas están ahí. Todas las fichas policiales nuestras están ahí. Hace dos años, en el 2010, un compañero nuestro que aterrizaba en el aeropuerto de Barajas, pues venía del extranjero, no sé de dónde, fue detenido por la policía y llevado a los centros de detención del propio aeropuerto hasta que se aclarara su circunstancia. Y él pidió por qué le detenían y cuál era la circunstancia. Y le dice, no, no, usted tiene una ficha aquí del año 69. Tenía una ficha del año 69. Nuestras fichas están ahí, nuestras fichas policiales están ahí. Compañeros nuestros que han intentado viajar hacia Estados Unidos han tenido que dar la vuelta porque en Estados Unidos están las fichas nuestras. Entonces, lo de la amnistía, pues imagínate, es una risa. Entonces, sí es cierto que hubo amnistía, pero para ellos. La ley de amnistía, yo creo que son diez líneas. La famosa ley de amnistía de abril del 77, que luego la ponen en octubre del 71. Pero en un párrafo dice claramente, mejor dicho dos párrafos, en su punto segundo, estoy hablando de memoria, dice claramente, quedarán amnistiados todas las autoridades, funcionarios y personal que en el transcurso de los últimos años hayan atentado contra los derechos de las personas. Lo digo así, literal, óigame. En definitiva, son ellos mismos los que se han amnistiado para hacerlo disimuladamente. Realmente, es cierto, fuimos escarcelados. Muchos lo demás, con el nivel de condena que teníamos, todavía igual seguíamos en la cárcel. Pero, es cierto, nos escarcelaron, y decimos esto, que fuimos escarcelados para compensar la amnistía para ellos. Y nos escarcelaron a unas centenas, 300, 400 presos que todavía, en el año 77, seguíamos allá. Algunos, aparte de ser escarcelados, fueron, además, extraditados a otros países. Bueno, hay que decir que a los meses pudieron volver. Porque la correlación de fuerzas que entonces había en el año 77, el movimiento popular era inmenso, había unas presiones populares y sociales terribles para que ya saliéramos de la cárcel. Pero, bueno, salimos de la cárcel. Pero, solo eso, salimos de la cárcel, de sus cárceles, que no fueron ni cerradas ni nada, ni el sistema penitenciario fue cambiado. Porque no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Toda la jerarquía militar continuó. El sucesor del general Franco continuó. Continúa todavía. Toda la judicatura continuó. En el Tribunal Supremo ha habido, ya no sé si habrán muerto ya, pero ha habido gente que nos ha condenado a nosotros desde tribunales franquistas con legislación franquista. No hay que olvidar que el rey actual juró defender las leyes fundamentales del movimiento. Las leyes fundamentales del movimiento era la doctrina del partido fascista llamado Falange Española. Hemos venido aquí, aparte de agradecer al pueblo argentino y a todas las organizaciones que nos han apoyado, como por ejemplo la CTA, como por ejemplo asociaciones de derechos humanos, asociaciones de abogados, personas individualmente muy sensibilizadas con esto, a las que hemos venido a decirles que gracias a ellos nosotros en año y medio hemos conseguido organizarnos bastante bien en el Estado y que ahora nos gustaría que se organizaran algo más acá. ¿Por qué? Porque la dimensión que nuestro movimiento está cogiendo ya en el conjunto del Estado es tal que debe corresponderse con la dimensión que en Argentina pensamos que debe coger. Entre otras cosas, por algo que ya hemos hablado con el compañero Adrián también, porque cerca de mil argentinos se fueron para allá a combatir el franquismo y fueron brigadistas internacionales. Esto forma parte de la historia, de la memoria histórica de los argentinos también, entre ellas la famosa capitana, Mica H.B. También queremos homenajear a esos mil ochocientos o dos mil, me da igual, argentinos que se echaron la mochila al hombro y se fueron para allá a combatir un golpe militar fascista. Digamos que en ese sentido hay lazos con Argentina, más allá de la simple solidaridad o simpatía, hay lazos reales. Queremos animar también a que se cree aquí esa plataforma argentina para la querella contra los crímenes del franquismo, porque por medio hay muchos argentinos que sufrieron. Pensamos que es importante y nos va a dar bastante más fuerza a nosotros si volvemos allá, si volvemos a casa diciendo que efectivamente en Argentina también vamos a tener un apoyo real, organizado, material en todos los objetivos, porque a fin de cuentas los objetivos son los mismos. ¡Suscríbete al canal!